Muy buenos días a todos, nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a través de este medio, YouTube, a la Iglesia Vida Nueva para Querétaro. Y a todos ustedes que nos pueden escuchar y ver, en este momento les damos un caluroso aplauso de bienvenida. En la Colonia Milenio 3, en el Salón Bugambilias, todos los domingos a las 11 de la mañana y todos los miércoles, ¿a qué hora hermanos? 7.30 de la noche. En esta mañana voy a hablar de un tema que lo he titulado, Cosas Importantes que Guardar en Nuestra Vida. Pero antes de pasar a la Palabra de Dios, quiero decirles a todos los que nos están viendo ya la Iglesia Vida Nueva Querétaro, que nosotros no podemos dejar desapercibido el hecho de tanta gente que está sufriendo en este momento alrededor del mundo. Y recordarles a todos ustedes y a los que nos están viendo a través de este canal, que esta semana ha sido una semana, y la semana pasada empezando por Houston, por el Caribe, más de cuatro huracanes que se formaron en el Golfo de México y bueno, y que ahorita han arrasado con muchas islas barbados, un casi 100% de destrucción total. San Martín, Cuba, bueno, tantas Bahamas, tantas islas que han sido totalmente arrasadas. Quiero decirles que nuestras oraciones de la Iglesia de Querétaro y de muchos mexicanos, cientos de miles de mexicanos cristianos, estamos orando por todos nuestros hermanos, principalmente en la fe, que están atravesando un momento difícil y que Dios está con ustedes, que ha prometido no dejarlos y no desampararlos y suplir todo lo que les falta conforme a su grasa y sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oramos también que a partir de hoy a las dos de la tarde va a pegar un huracán categoría 4 en Florida, empezando por Miami, South Beach, todo lo que son los callos, Tampa, después más adelante, Florida, Orlando. Prácticamente se describe la destrucción que hace, yo no recuerdo en mi vida, en mi corta vida, mis 30 años de vida, no recuerdo en Cristo, en Cristo, para ser claros, no recuerdo que se haya desalojado una ciudad entera como Miami, porque prácticamente dicen que la ciudad va a quedar como si después, como si hubiera estallado una bomba y prácticamente haya destruido todo Miami, todo lo que es prácticamente grandes partes de las costas de Florida, etcétera. Mucha gente no se quiso salir de sus casas, mucha gente prefirió quedarse y no irse, y los reportajes de esta mañana son los siguientes, ahorita hasta que no pase esta tormenta en dos, tres días, no se va a poder rescatar a nadie, no se va a poder utilizar el 9-11, el 9-11, como le dicen allá en Estados Unidos, no va a haber helicópteros, no va a haber lanchas, no va a haber, de aquí a dos, tres días, le están recomendando a la gente que se quedó en sus casas, que escriban su nombre con tinta permanente en su brazo derecho o izquierdo, para que los puedan identificar, hágame usted el favor nada más, porque si no, no hay manera de identificar los miles o los cientos de cadáveres que pueden existir. Así que Querétaro es una ciudad bendecida, es una ciudad donde a pesar que hubo un terremoto la semana pasada en la Ciudad de México, que para haber sido de 8.2 grados, más grande que el 85, y a causa de su epicentro que fue Chiapas y no Guerrero, ni Michoacán, no, y que fue oscilatorio, no fue precipitado, trepidatorio, que el trepidatorio es cuando es así, el oscilatorio es cuando es así, ¿verdad? Causa menos estragos. Entonces, gracias a Dios la Ciudad de México sigue en pie, pero aquí en Querétaro no se sintió nada, estamos en un lugar climáticamente hablando, favorecidos, este, tampoco hay huracanes en Querétaro, así que les invitamos a todos que se vengan a vivir a Querétaro y se congreguen en vida nueva para Querétaro también. Pero los amamos y nuestro corazón nos duele por todos los que están sufriendo y estamos orando por ustedes, se los digo con todo mi corazón. Vamos a Proverbios capítulo 4, y vamos a leer versículo 20 al versículo 27, es un mensaje, un estudio que esta semana estuve meditando, me gustó tanto que lo quiero compartir con ustedes. Esta no es una serie, es un mensaje único, hemos terminado nuestras series y vamos a empezar la próxima semana una nueva serie. Y nos dice, No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Bueno, podríamos decir que estamos hablando de un inventario personal, pero he titulado el mensaje Cosas que debemos guardar en nuestra vida. Y nosotros podríamos utilizar el capítulo 4, versículo 20 al 27 de Proverbios como un inventario personal y espiritual que nos demuestran si de verdad estamos viviendo, obedeciendo al Señor. Y hay cuatro preguntas que podemos hacernos en esta mañana y que las vamos a contestar a lo largo del mensaje. Cuatro preguntas. ¿Qué entra por tus oídos? Segunda pregunta. ¿Qué hay dentro de mi corazón? Tercera pregunta. ¿Qué sale de mis labios? Y cuarta pregunta. Bueno, cuarta pregunta. ¿Qué pongo delante de mis ojos? Y quinta pregunta. ¿Hacia qué o qué camino estoy tomando en la vida? Si nosotros vemos en el versículo 20 del capítulo 4, dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Primera pregunta la vamos a contestar. ¿Qué entra a mis oídos? Todo aquello que entra por mis oídos, en última instancia, los que están apuntando, anoten esto, es bien importante, va a influir mi mente, va a influir mi corazón y va a influir mis decisiones. Entonces, repito, todo lo que entra por mis oídos, en última instancia, va a influir mi mente, mi corazón y mis decisiones. De manera que más vale que tenga cuidado y que nosotros en esta mañana tengamos mucho cuidado todos los días lo que escuchamos. Pablo nos pide en Efesios capítulo 5, versículo 4, y nos dice, Dice, dice que no caigamos en palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías, ni trujanerías. Y el Salmo 1.1, si usted puede ver el Salmo 1.1, nos dice la Palabra de Dios, Salmo 1.1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en sí escarnecedores se ha sentado. Y luego dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que haga prosperará, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando oigamos hablar a las personas, debemos ser capaces de poder identificar qué viene de Dios y qué no viene de Dios. No todo lo que le escuchamos a la gente que está a nuestro alrededor, viene de Dios. No todo lo que escuchamos son palabras de Dios. En Juan capítulo 10, en el versículo 3 y en el versículo, al versículo 5, nos dice la Biblia lo siguiente, Juan 10, 3 al 5, dice, A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, ¿por qué? Porque conocen, escuche bien, todo hijo e hija de Dios tiene que aprender a reconocer la voz de Dios, ¿sí? Y luego nos dice en el 5, más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. En una ocasión, hablando con una hermana de otra congregación que yo pastoreaba, trabajaba en el, no sé si siga trabajando, pero trabajaba en el banco. Y yo le pregunté una vez, oye, ¿y a ustedes les llegan muchos billetes falsos? Me dice, sí, porque ustedes han visto cómo cuentan, así con la mano. O sea, ni los ven, ni les hacen, ni les manchan para ver si son verdaderos, los guardan y ya te dan tu nota, depositaste tanto. Digo, ¿cómo identifican los billetes falsos? Me dice, muy sencillo. Como siempre tenemos contacto con lo real, al sentir lo falso lo sentimos. Qué increíble. Cuando nosotros escuchamos siempre la voz de Dios, vamos a identificar cuando es la voz de un extraño, cuando no es la voz de nuestro Señor el que nos está hablando, cuando es la voz del enemigo, cuando es la voz que no proviene de parte del Señor. Ahora, segunda pregunta. No solamente qué entra por mis oídos, sino qué hay dentro de mi corazón. En el versículo 23, me gusta mucho este versículo, porque es uno de los versículos más escuchados en la vida cristiana, y que dice, sobre toda cosa guardada, y el tema es cosas que debemos de guardar en nuestra vida, dice, sobre toda cosa guardada. A ver, piensen por unos instantes, cuántas cosas tienen guardadas en su casa, bien guardaditas. No nos digan dónde las tienen, para que no sepamos. Por eso están guardadas. ¿Por qué están guardadas? ¿Y por qué no le dices a nadie dónde están guardadas? Porque no quieres que nadie sepa. ¿Sí? No quieres que nadie sepa. Todos tienen su escondite. Y ahí guardas, no sé, a lo mejor, un anillo que pertenecía desde la tatarabuela. Tienes ahí, a lo mejor, una colección de estampillas. A lo mejor tienes ahí, este, un dinero guardado. Este, pero tienes un lugar donde guardas las cosas. ¿Y qué es lo que guardas siempre? Lo que aprecias. Lo que valoras. Lo que no quieres es que nadie lo toque. ¿Por qué? Porque tiene, es de mucho valor para tu persona. La Biblia nos dice, fíjese. Es más, hasta los coches los guardamos, ¿sí o no? Los guardamos abajo de un techito, en un garage. Si es que tienes techito y garage, este, para, a lo mejor, este, muchos no tienen techo, pero para el carro sí tienen. Pero guardamos lo que apreciamos. Esta, esta guitarra tan bonita, esta otra, este piano. Ese piano y esta guitarra, no llega el hermano Alberto o el hermano Ricardo o Nico, no llegan y las llegan y las avientan a su cuarto. Significa que no valdría nada para ellos estos instrumentos. Cuando ellos acaban de tocar, las meten, ahí están las fundas, las meten, las guardan y las ponen en un lugar muy especial donde nadie las pueda pisar y nadie, este, las agarre, ni las toque, ni las desafine o les rompa una cuerda, ¿sí? Porque son, son sus instrumentos. Y muchas veces son los instrumentos o son cosas, herramientas de trabajo que guardamos porque son nuestro pan nuestro de cada día, ¿sí? Pero la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ustedes saben que en Estados Unidos hay un fuerte donde se guarda, que es el, que es como el Banco de México, pero se guarda todo el oro de los Estados Unidos y dicen que es uno de los lugares más resguardados y más, es prácticamente imposible asaltar ese lugar, ¿sí? Por tantas medidas de seguridad, ¿cuánta gente usa cámaras, usa monitores, usa ADT, usa este, no DDT, ADT, este, que es cuando saben las ventanas y las puertas y todo esto, ¿por qué? Porque quieren guardar todo lo que está dentro de su casa. ¿Cómo guardas a tu familia? ¿Cómo guardas a tu esposa? Pero Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿por qué de él mana la vida? Entonces, hay un versículo en la Biblia que nos está diciendo que lo que más debemos de guardar no son ni nuestros ojos, ni nuestros pies, ni nuestra boca, eso se lo debemos de guardar, pero sobre todo eso, dice la Biblia, nuestro corazón. Ahora, ¿qué hay dentro de tu corazón? Escuche bien esto, los oídos escucharán y los ojos verán todo aquello que ame el corazón. Tu boca siempre va a hablar lo que hay en tu corazón. Es muy fácil saber lo que hay en el corazón de mucha gente por lo que hablan, por lo que dicen y por lo que ven. Por ejemplo, si en el corazón de un hombre, una mujer, hay inmoralidad, hay pornografía, hay sexualidad, hay sensualidad, hay todo eso, ¿qué van a ver sus ojos? Todo el tiempo van a estar viendo mujeres que no tienen, que andan, ya saben cómo se visten algunas mujeres, no aquí en Querétaro, eso se da en otros estados de la República. Y se les van a ir los ojos para todo el tiempo, ya tienen bien ejercitado el cuello, los músculos del cuello, de tanto voltear a ver tanta mujer que no es su esposa, que no es su señora. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de inmoralidad. Y cuando hay gente que habla perversidades con la boca, es porque se les salió del corazón. Una vez estábamos en un campamento cristiano, cristiano dije, y había un partido de fútbol y alguien, un cristiano, fabuleó a otro cristiano, porque eso también pasa entre cristianos, se fabulean, y se cae, ya saben, así como bien dramático, se dio dos vueltas, se para y dijo una de groserías, mira, todos lo oímos, y luego le hace, se me salió, y el pastor, el líder que estaba ahí como coach, como árbitro, era uno de los pastores, dijo, ¿y de dónde se te salió? De la boca, no, del corazón. Entonces, los oídos y los ojos verán todo aquello que ama el corazón. Cuando nosotros, ¿cuántos tuvieron hijos pequeños o tienen hijos pequeños? Miren, los niños pequeños, tú los llevas, sin importar dónde los lleves, en tu auto, ¿sí o no que los niños siempre detectan dónde están las heladerías, los jueguitos, saben dónde están las jugueterías? Hasta detectan cuáles restaurantes tienen jueguitos para que puedan jugar, ¿sí? Entonces, pero la Biblia nos dice, fíjense qué interesante, la Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él mana la vida. Ahora, la Biblia nos habla que nuestro corazón es la fuente de todo nuestro cuerpo. Y quiero decirle que si la fuente está infectada, infecta el cuerpo entero. La infección se extenderá al cabo de poco tiempo. La Biblia nos enseña que los apetitos ocultos del corazón, los apetitos ocultos del corazón se van a convertir en pecados flagrantes, en vergüenza pública. Nadie puede decir, es que caí en adulterio de repente, es que no, yo no tenía pensado hacer esto, pastor. No, ya lo tenías en tu corazón, ya estaba desde hace un tiempo ahí, y estaba ahí guardadito, escondidito, y ahí se me queda, y yo no, no, eso sí no lo voy a quitar de mi corazón, aunque esté mal, pero ahí se me queda. Y hay cosas que tú te guardas, que con el tiempo te va a empezar a infectar, hermano. Por eso la Biblia dice, mirad bien, en Hebreos 12, 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, ¿dónde? En tu corazón, os contamine. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, es que brotando una raíz de amargura, os contamine, dice la palabra, os estorbe, o contamine, y muchos sean contaminados. O sea, la Biblia dice que si tú tienes algo, algo pequeñito contra tu hija, tu hijo, tu esposo, tu esposa, chiquito, bonito, ahí, ahí está, la veo y se me revuelve el estómago, pero ahí me lo guardo todavía, otro rato más. Esa raíz de amargura se va a convertir en un arbolito, y luego le van a salir raíces, luego le van a salir plantitas, luego le van a salir frutos, y cuando menos te des cuenta, tienes un odio impresionante contra tu hija, tu hijo, contra el pastor, contra cualquiera. Porque no trataste desde un principio con esa raíz, todo comienza con algo pequeño. Tu primer video inmoral en tu teléfono, tu primer video en internet, tu primera página que bajas inmoral, todo comienza con algo pequeño, y tiende a, si no lo quitas de tu vida, crecer e infectarte. Si contaminamos la fuente, la fuente se extiende, y al cabo de poco tiempo, todos estos pecados se van a hacer públicos. La Biblia nos advierte en el Salmo capítulo 12, en el versículo 2, y vamos a ver que hay diferentes tipos de corazones en la Biblia. El primer corazón se llama un corazón dividido. ¿Cómo se llama? Un corazón dividido. Dice, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros, ¿y con qué? ¿Saben que es doblez de corazón? Te dicen una cosa, pero en su corazón, no sienten lo que te están diciendo. Ay hermano, que no sé qué, que por aquí, que por allá, no. Te amo, te amo, y en tu corazón ni lo amas, ni nada. Es como dice Santiago, como el barco llevado de un lado para otro, el hombre, así le llama la Biblia, el hombre de doble ánimo. Hay gente de doble ánimo. Un día está consagrada, otro día no, otro día mal señor, otro día no. De repente quiere estar en un ministerio y luego ya no. De repente se consagra, de repente ya no se consagra. Y es un hombre de doble ánimo. Es un corazón de doble doblez, ¿sí? El segundo corazón que nos habla la Biblia, es el corazón Proverbios 28, 14. Nos habla de que hay gente que tiene un corazón endurecido. Endurecido. Fíjese lo que dice. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea, tú endureces tu corazón. ¿Y sabes cómo se endurece un corazón? Un corazón se endurece cuando escuchas la verdad de Dios y no haces nada al respecto. El tercero se llama el corazón orgulloso. Proverbios 21, 4. El corazón orgulloso. Y nos dice la palabra de Dios. Altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. La Biblia nos habla también de un corazón incrédulo. En Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3, 12. Nos habla del corazón incrédulo. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de qué? De incredulidad. Para apartarse del Dios vivo. ¿Y saben cuál es el corazón de incredulidad? De los cristianos, de los creyentes que ya no le creen a Dios. Ya no le hacen caso a Dios. Se han enfriado. No tienen fuego por su primer amor en Cristo. Ya no ganan almas para Cristo. Ya no le comparten a la gente. Están satisfechos y contentos de ser creyentes. Dicen, no, no hay que exagerar en la vida cristiana. Yo me la voy a llevar leve en la vida cristiana. Se les está endureciendo el corazón. Las prédicas ya no les llegan. Las prédicas ya no les hacen nada a su vida. Ya no los cambian. Ya no los transforman. Leen la Biblia. Y como si estuvieran leyendo el TV novelas. No, no, no. No los reta. No los hace llorar. No los toca. No, no, no. Este. Como dice la palabra de Dios. En un versículo de proverbios. ¿Cómo aborrecí el consejo de Dios? Y mi corazón menospreció la reprensión. Y eso lo encontramos creo que en proverbios 5, 11 o 12 más o menos. Por ahí 5, 12. ¿Cómo aborrecí? Hay gente que les dice la palabra, les habla la palabra y no creen y no creen. Escúcheme bien. Entre menos creas, más duro se hace tu corazón. Entre menos obedezcas a tus papás, más rebelde te vas a hacer. Entre menos escuches el consejo y la reprensión, más duro te vas a hacer en tu vida. En contra del consejo. Porque el corazón es tan sensible, Dios nos dio un corazón tan sensible, pero lo podemos hacer insensible. ¿Ustedes han tenido alguna vez un callo en el pie? ¿O un callo en la mano de tanto usar el martillo o instrumentos de herramientas de mano? Han llegado y se han sentado y dicen, ay aquí traigo, ay callo aquí, aquí al lado. No sé por qué siempre sale aquí al lado. Mi esposo se sabe, pues ella sabe mucho de eso. O aquí en la parte de los dedos, ¿no? Y unos dicen, ay guácala, ¿de qué está hablando el pastor? Pero ese callito, tú no naciste con ese callo. Se te fue haciendo por la fricción, yo creo, del zapato o por la forma de caminar y con el tiempo la misma piel se autoprotege y va sacando más piel y cuando no tienes callo y te vas y te haces un pedicure así bien bonito y tienes pie de bebé, ¿no? Sientes cualquier cosa, pero cuando tienes callo, le pones una aguja, lo que sea, y ya no sientes. La Biblia dice que nuestro corazón es sensible, pero cuando comenzamos con un corazón incrédulo y no creemos, y si tú en esta mañana sabes que solamente Cristo es el camino, la vida, la vida eterna, la salvación, que solo Cristo salva, ninguna religión nos salva, ni los católicos, ni los protestantes, ni los testigos de Jehová, ni los cristianos, nadie te puede salvar. Jesucristo es el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando tú decides no creer y no darle tu vida a Jesús, entre más escuches el Evangelio, más te vas a endurecer en contra de Cristo. Al grado de que un líder religioso, seguido por millones en el mundo, nunca digo nombres, públicamente no es correcto hacerlo, ni tampoco estar criticando, pero salieron las siguientes palabras de su boca, diciendo el mayor fracaso de la historia fue la muerte de Cristo en la cruz. Y millones de personas oyéndolo y aplaudiéndole. Cuando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección ha sido el mayor éxito, triunfo que ha existido en la historia de la humanidad. Gracias a que Cristo murió, gracias a que Cristo resucitó, hoy tengo vida eterna, hoy soy salvo, hoy voy al cielo, no me voy a condenar en el infierno, me ha perdonado mis pecados, me ha justificado, me ha santificado, me ha dado vida eterna, me ha limpiado, me ha sanado con sus llagas. Gracias, gracias Jesús. Aleluya. Gracias por morir en la cruz, gracias por resucitar, gracias porque nos dijiste yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Gracias a esa muerte y a esa resurrección, tengo entrada todos los días, libre acceso a la presencia de Dios en oración. Ya no necesito sumos sacerdotes, ni estar degollando este borregos, ni estar derramando en el propiciatorio la sangre. Ahora tengo entrada porque Cristo se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Cristo salva. Si tú no crees ese mensaje, te vas a endurecer. Y si tú dices, ay, es que yo no quiero ser cristiano, porque, no, porque a los cristianos les prohíben fumar, tomar, ir a los santos, no, 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 los cristianos no prohíben nada. Y hace mucha gente que dice, no, es que a los cristianos les prohíben todo. No, no, no. Cristo nos dice en su palabra a todos los creyentes, todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Y dice la Biblia, es más, a libertad fuimos llamados. Le digo, esclavo eres tú, yo ya soy libre. Todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. El que es esclavo eres tú, que no tienes a Cristo. Digo, no ustedes, estoy conmigo tú. El que le quede el saco, que les quede, ¿verdad? Pero si ve que mi dedito le apunta a usted, es sin querer, ¿eh? No es el dedo de Dios apuntando, ¿eh? Entonces, realmente sin Cristo somos esclavos de nuestras pasiones desordenadas, de los vicios, de los deseos de la carne, etcétera, ¿sí? En el Salmo 139, versículo 23, le dice el salmista a Dios, le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Tercera pregunta que les hago, ¿qué sale de mis labios? ¿Qué sale de mis labios? Vean lo que dice el versículo 24 de Proverbios 20, ahí estamos en nuestro contexto, dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Eso dice Proverbios 20, 24. Cuando nosotros hablamos de qué sale de mis labios, es bien importante que nosotros sepamos que todo aquello que tengamos en el corazón, finalmente saldrá por nuestra boca, ¿sí? Vean lo que dice Mateo 12, 33 y 34, por favor. Mateo 12, 33 y 34. Nos dice la Biblia, o haced, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Los hijos de Dios, debemos comprometernos a tener palabra sana e irreprochable. En Tito capítulo 2, versículo 8, nos enseña la palabra Tito 2, 8. Dice el Señor. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tremendo versículo. Entonces, una forma de hablar en Colosenses 4, 6, nos dice la Biblia que nuestras palabras sean sazonadas con sal. ¿Para qué sirve la sal? Para sazonar. ¿Sí? Ahora, hay una sal buena y una sal mala. Bueno, el exceso de sal es malo para todos. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, ahorita se pasó una ley, en ningún restaurante no vas a encontrar ya en la mesa saleros. Porque yo una vez recuerdo un empresario, un millonario, dando una conferencia que decía yo para contratar a alguien para un puesto importante, lo primero que hacía era invitarlo a comer. Y yo nada más me acuerdo de un detalle que dijo, pero me dijo, si esa persona le echaba sal a sus alimentos sin probarlos, no lo contrataba. Y luego comenzó a dar principios de cómo reflejaba eso ciertas características de su personalidad para el puesto que los iba a contratar. Entonces, hay gente que no ha probado y ahí estás, joven el salero. Sí se puede acostumbrar uno a comer sin sal. Yo, por ejemplo, no como nada de sal, absolutamente nada de sal. Mi esposa lo sabe y cuando le ponen sal a algo, a mí me sabe saladicísimo. Pero entre más sal le eches, más sal vas a querer y así es el cuerpo humano. Entre más azúcar le eches al café, más azúcar le vas a echar y más azúcar. Una Coca-Cola, sí, dije que no decía nombres, ¿verdad? Pero bueno. Una Coca-Cola de vidrio o de lata tiene seis cucharadas de azúcar blanca. Veneno puro, aparte del colorante. La Biblia dice que las palabras sean sazonadas con sal. Sabía usted que los antiguos romanos eran ellos conocidos porque… y los griegos porque tenían ellos conferencistas muy afamados en esa época. Y cuando todos los filósofos romanos escuchaban una buena conferencia, siempre se volteaban así, se volteaban y decían las siguientes palabras en latín. Cum granosales, cum granosales, cum granosales, cum granosales. ¿Saben qué significaba esa palabra? Tómatela esta con sal. Y esto, ¿qué significaba para ellos? Para ellos esto representaba… representaba, lo recibo y lo admito, pero con mis reservas. ¿Sí? Entonces, se espera de los cristianos, de nosotros, que sazonemos nuestro lenguaje con sal. Que preservemos la pureza y la honestidad de nuestras palabras. Miren, hermanos, en Cristo, yo les soy muy sincero, porque conozco cristianos, conocemos todos nosotros cristianos, que todavía dicen muchas groserías. Y se sienten que son espirituales. Y creen que no tienen nada de malo. Y muchos dicen, es que porque yo nací en… ¿dónde? De Veracruz, ¿qué dicen de…? De Alvarado. Ah, es que yo soy de Alvarado, hermano. No me importa que hayas nacido en los siete mares, mi hermano, o donde sea. No hay una excusa. Ahora, si hay algo que Dios tiene que cambiar en nuestra forma de hablar, son las malas palabras. El maldecir. ¿Sí? Yo sé que de repente puedes llegar a enojarte tanto que se te sale una palabrota, ¿sí? Pero hay gente que… y no se justifica tampoco, pero… digo, llega a pasar. Pero hay cristianos que creen que pueden ser buenos cristianos y ser léperos al mismo tiempo, mal hablados, ¿sí? Y dice la Biblia que tus palabras sean sazonadas con sal. ¿Sí? No tienes por qué hablar con malas palabras. No tienes que decir groserías, ¿sí? Guarda, guarda tu boca. Proverbios tiene mucho que decir sobre el lenguaje humano. Por ejemplo, ¿saben cuántas veces se utiliza la palabra boca en el libro de los proverbios? Más de 50 veces. ¿Saben cuántas veces se usa la palabra labios en el libro de proverbios? Más de 40 veces. En algunas tradiciones, y en algunas traducciones, unas veces más. Entre otras cosas, Salomón nos advierte, la Biblia nos habla en Proverbios 4.24 y lo va poniendo ahí rápidamente nuestro hermano Eduardo en la pantalla. La Biblia nos advierte contra los labios perversos. Les voy a decir qué tipo de labios hay, así como hay tipos de corazones, hay tipos de labios. Hay labios perversos. Número dos, Proverbios 10.19, hay labios indisciplinados. Labios indisciplinados. Número tres, Proverbios 12.22, hay labios mentirosos. ¿Se han conocido gente que es bien mentirosa? Que para todo miente. En Proverbios 20.19 nos habla de los labios aduladores. ¿Saben cuáles son los aduladores? Los barberos. Hay gente que es bien barbera. No, 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 si no, si le nota la barba, pero hijo. Y normalmente, esos labios aduladores los tienen las gentes que tienen un lugar alto, son famosos, son políticos, son predicadores conocidos, son esto, están alrededor de ellos un montón de aduladores. Una vez me dijo mi papá, Alán ten cuidado cuando todos hablen bien de ti, algo está mal en tu vida. No sea adulador hermano, no exagere con sus palabras, con sus labios, no exalte demasiado a la gente, a las personas, son seres humanos. Como usted, como yo, delante de Dios somos todos iguales, no por tener un buen puesto, no por ser el pastor, no por aquello, sé tú, no seas adulador. También hay otra palabra que sale, que menciona la palabra de Dios, no solamente los aduladores, sino también hay labios en Proverbios 24, 28, labios que son engañosos. Y en penúltimo lugar, la Biblia nos habla, regresamos a Proverbios 20, 25, y nos dice, ¿qué nos dicen en Proverbios 20, 25? Nos dice el contexto, tus ojos, mirenlo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. La cuarta cosa que yo le quiero preguntar, si usted está guardando, es, ¿qué pongo delante de mis ojos? El punto de vista, anótele, el punto de vista determina los resultados. La Biblia nos dice que Abraham era amigo de Dios, si lo he leído en la Biblia, dice Abraham era amigo de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la Biblia nos dice, ¿por qué? Dice, porque caminaba por fe y esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, en Hebreos 11, 10. Pero Abraham tenía un sobrino, que ya les prediqué este mensaje, creo, este, de Lot. Él tenía un sobrino que se llamaba Lot, y nos dice en la Biblia que Lot no era amigo de Dios. Lot era amigo de quién? Del mundo. Lot era amigo del mundo, ¿sí? Porque Lot dice la palabra que caminaba por vista, y dice que cuando Abraham le dio a escoger los terrenitos que él quería y dónde quería vivir, dice, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra, o sea, hasta Las Vegas fue poniendo sus negocios. Hacia lo más pecaminoso del mundo, lo más pecaminoso que había en su época, donde había más homosexualidad, donde había, él no veía el pecado, él veía lana, tranza, negocios, mordidas. Él veía todo ese tipo de cosas que él podía enriquecerse y podía crecer y aumentar sus tiendas, sus ganados, etc. Él estaba viendo al mundo, como mucha gente ahorita, no tiene sus ojos puestos en Cristo, no ven a Cristo, no ven las bendiciones que vamos a recibir cuando nos vayamos al cielo. No se dan cuenta que todo lo que está pasando en el mundo, en estos instantes, en estos momentos, en cualquier momento, Dios arrebata a su iglesia. Estamos a punto de irnos con el Señor. Estamos así para desaparecer, en un abrir y cerrar de ojos, ya no estamos aquí, ya no vamos a pagar renta, gloria a Dios. Ni tus deudas, ni tus tarjetas de crédito, nada de eso, pero no se gloríe en eso, ya no vamos a estar en este cuerpo de pecado. Vamos a estar en la misma presencia de Dios, ya nos vamos, pongan sus ojos en eso, tus cuentas, tu guardadito que tienes, que tanto les mencioné al principio. Ustedes, eso se va a quedar también contigo. ¿Qué decía Alejandro el Magno cuando murió? Una vez les conté esta historia, él decía, cuando yo me muera, quiero que mis doctores me carguen para que todo el mundo sepa que en la medicina no hay solución para la muerte. Y con las manos extendidas, para que vean que todos los tesoros que guardé de todos los países que conquisté, nada me llevo conmigo. Nada nos llevamos de este mundo hermanos, nada. Desnudo salí del vientre, desnudo volveré a la tumba, dice la palabra de Dios. Lo único que nos llevamos es lo que hicimos con Cristo en nuestro corazón, lo que hicimos con su palabra, lo que vivimos para el Señor, lo que hicimos para el Señor, lo que sembramos en la obra de Dios, lo que sembramos en el reino de los cielos. Todo lo que sea para el Señor, eso nos lo vamos a llevar con nosotros y allá recibiremos coronas, galardones, dice la palabra de Dios. Será el tribunal de Cristo, serán recompensados muchos creyentes y otros se alejarán del Señor, avergonzados porque no, nunca vivieron la palabra, nunca vivieron para Dios, nunca vivieron para Cristo. Jóvenes que vivían como el mundo, jóvenes que hacían las cosas del mundo, papás que hacían las cosas del mundo, mujeres que hacían las cosas del mundo, infidelidad, inmoralidad, pecado, tranzas, todo eso. Y el Señor viene y el Señor dice que no tarda en venir por su iglesia y te vas a alejar avergonzado porque no viviste para Cristo en esta tierra. El Señor nos habla de lo que ponemos delante de nuestros ojos, dice en el Salmo 101, versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. En el versículo 37 del Salmo 119, Salmo 119, 37, sabe que decía el salmista, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Si tenemos los puestos en Jesús, Hebreos 12, 2, que dice, puesto los ojos en quien, en quien, hermanos en Cristo, les ruego que como iglesia, vida nueva para Querétaro, nunca pongan sus ojos en ningún hombre. Ni en un predicador. Es que el pastor, y dicen el nombre del pastor, es que el pastor Aldusi dice, es que mi pastor dice, es que el pastor, no, acostúmbrense a decir, la Biblia dice. Tenemos un montón de gente que nada más sigue al hombre, pero no sigue la palabra. Y está bien que haya hombres que prediquen la verdad y que prediquen la palabra de Dios, pero tú tienes que leer la Biblia y a ver si es cierto que lo que escuchaste es bíblico. Como mi hijo, una querida hermana, esta semana me dice, cuando yo vi que no estaba en la Biblia, dije, esto no es de Dios. Y así es como tenemos nosotros que reaccionar como hijos de Dios. Ver si está en la Biblia lo que estamos viendo, oyendo, predicando. Tenemos que verlo con la palabra. Si no está en la palabra, no es de Dios, mi hermano, ni mi hermana. Y ahorita es cuando están siendo engañados miles de creyentes alrededor del mundo, falsos profetas, falsos maestros, falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque la gente nada más ve y dice, ah, ah, ah. ¿Y de dónde lo aprendiste? Lo vi en la tele, lo vi en YouTube. Pero ¿cuánta gente dice, lo leí en la palabra y lo estudié en la palabra? Es bueno escuchar predicadores, bueno, sí, pero nosotros tenemos una responsabilidad todos los días de ir a la palabra de Dios. ¿Sí? No pongan sus ojos en el hombre. Cualquier hombre cristiano que tú admires, te puede decepcionar. Por más hombre de Dios que sea, que tú crees que sea, porque sólo Dios conoce quiénes son sus verdaderos hombres de Dios. Te pueden decepcionar. Pero el único que nunca te va a decepcionar, jamás, jamás, es Cristo. Por eso tú no vienes aquí a ver al hombre, tú no vienes aquí a ver al pastor, tú no vienes a ver aquí a los hermanos, tú vienes a ver al Señor. Tú vienes a ver qué das, no a ver qué te dan. Y hay gente que está sentida, gente que no tiene bien su corazón y recto delante de Dios, no van a la iglesia y dicen es que no me hablan por teléfono, no se preocupan por mí, nadie se ha dado cuenta que ni voy. Pero ¿sabes quién sí se da cuenta que vas o no vas? Dios. Imagínense que les estemos hablando a todos los que no, a los que no vienen a congregarse. O leemos la Biblia, nos preparamos nuestros sermones y nos dedicamos también a nuestra casa y a pastorear la iglesia, o nos dedicamos a estar hablando por teléfono las 24 horas del día. Para, hermanos, son muchos los que vienen y luego no vienen. Y nosotros tenemos una confianza en el Señor de decir, Padre, cada domingo, cada persona que venga ha llegado aquí por tu gracia y por tu misericordia. No son mías las ovejas, son de Cristo. Somos todos nosotros ovejas de Cristo Jesús. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Una vez lo decía de broma, pero se quedó pegado y una vez les dije, se me ocurrió esta idea y le dije a la iglesia, una que pastoreaba, les digo, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Alán es su pastor y todo les faltará. Digo, no sé si sea cierto, pero es verdad. El Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. El hombre nos puede fallar, pero Cristo no. Démosle un aplauso al Señor, aleluya. Y le pido a mi amigo Alberto que nos acompañe con este último punto. Cerremos nuestros ojos y el último camino que te hago, el último pregunta que te hago, de todas las cosas que debemos de guardar, la pregunta es, ¿cuál es la dirección de tu camino? Dice en el versículo 26 y 27, nos dice, nos dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha, a la izquierda, aparta tu pie del mal. El término hebreo traducido meditar significa sopesar o allanar. Y tiene relación con una palabra que significa balanza. El apóstol Pablo escribió, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos en 2 Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 5. El Señor sopesa nuestro caminar, como lo dice también en el libro de Proverbios 5.21 y también en el 21.2. El Señor también sopesa y prueba nuestros corazones. Así que, como nuestros actos, más vale que nosotros hagamos lo mismo. La vida es demasiado corta, la vida es demasiado valiosa. Debemos nosotros valorarla y saber que todos estos cinco caminos o cinco cosas son importantes para Dios. Si seguimos el camino de la sabiduría, Dios nos protege, Dios nos promete proteger nuestro camino, dirigirlo y perfeccionarlo. Yo te hago entonces cinco preguntas. ¿Qué entra por tus oídos? ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Qué sale de tus labios? ¿Qué pongo delante de mis ojos? ¿Y cuál es la dirección que estás tomando en tu vida? Sé honesto ante el Señor, examínate y si vas a guardar algo en tu vida, guarda estas cinco cosas que hemos aprendido en esta mañana. Y así con sus ojos cerrados, muchos de ustedes no saben si Cristo está en su corazón todavía. Y tú no quieres que tu corazón se endurezca. Al contrario, tú quieres que tu corazón sea sensible a la voz y a la palabra de Dios. Y es por eso que en esta mañana, así como estás meditando en lo que yo estoy diciendo, ¿no te gustaría arrepentirte de tus pecados y pedirle a Cristo que entre a tu corazón como tu único Señor y Salvador? ¿No te gustaría nacer de nuevo? ¿No te gustaría que Dios te dé vida? ¿No te gustaría recibir a Jesús y darte vida eterna y perdonarte tus pecados? Si tú quisieras, ahí sentado, con tus ojos cerrados, pedirle a Jesús que entre a tu vida y recibirlo. Repite esta oración, ahí desde tu lugar, en el silencio de tu corazón. Dile Dios y Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Dios, te pido que entres en mi vida como mi Señor y mi único Salvador. Me arrepiento, me arrepiento de todos mis pecados. Entra en mi corazón, te acepto, te recibo. En el precioso nombre de Cristo Jesús, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y si hubo gente o personas que hicieron esta oración, así con sus ojos cerrados todos, levanten su mano. ¿Alguien recibió a Cristo? ¿Alguien hizo esta oración? Gracias, 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 gracias. Alguien más, gracias, gracias al Señor. Hemos tenido muchas conversiones a Jesucristo en las últimas semanas. Le damos tantas gracias a Dios por esto. No lo alcanzo a comprender tu misericordia, comprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor.